Hola, buenas tardes. Gracias, presidente. Señorías, bueno, en primer lugar decir que desde Podemos en Comú en Marea aplaudimos y apoyamos toda iniciativa que vaya encaminada a la mejora de las estructuras y de las infraestructuras en nuestro país, especialmente si se pone el acento en los lugares que hasta la fecha han estado relegados a un segundo plano, como es el caso de Castilla y León. Lamentar también, como ha dicho el señor del Partido Socialista, que haya un grupo político, en este caso el Partido Socialista, que se empeñe en una vía muerta, que vaya a hacer que todas las proposiciones e iniciativas parlamentarias que se llevan a cabo decaigan, porque se empeñan en no formar gobierno. Lamentamos que nuestras enmiendas las rechace, porque creemos que la primera de ellas mejora el texto, en tanto que pretende poner de manifiesto la diferencia que hay entre España y la comunidad europea en cuanto al transporte de mercancías por vía ferroviaria. En España estamos hablando de un transporte de mercancías en torno al 4%, mientras que la media europea es superior al 20%. Y solamente con mirar a países como Suecia o Alemania, donde el porcentaje del transporte de mercancías supera el 30%, es suficiente para ver que efectivamente es un medio para mejorar la productividad y reactivar la economía de los países, y efectivamente también garantizar la sostenibilidad del medioambiente, como bien señala la propuesta no de ley que ahora estamos tratando. Algo en lo que no se detiene la propuesta del Partido Socialista es analizar o señalar las causas por las cuales el tráfico ferroviario en nuestro país dejó de ser una prioridad. No voy a detener mucho en este punto, pero me veo obligado a señalar dos hechos. Cabría preguntarse, por un lado, qué modelo económico se ha tenido y se ha impulsado y se ha desarrollado por parte de los dos partidos que han gobernado durante los últimos 40 años nuestro país, y cómo el ferrocarril ha parecido más una prebenda y una dádiva por el apoyo parlamentario que un elemento central para vertebrar e interconectar el país entre sí, y no solo con Madrid, y cómo vía por la que circular el desarrollo económico y sostener la producción industrial. El otro elemento ineludible que creo que tengo que señalar es la apuesta por el tren de alta velocidad. Nadie cuestiona que el tren de alta velocidad es una mejora para cualquier provincia que cuente con ella. El problema es que aquí se ha desarrollado el tren de alta velocidad, digamos, no priorizando otras cuestiones que, en nuestra opinión, eran prioritarias. Hubo unos años donde parecía que construir kilómetros de AVE era un objetivo en sí mismo y no un medio para lograr un mejor desarrollo económico y social. Señalar que el informe de FEDEA dice que de los 2.500 kilómetros de alta velocidad en España son los menos usados del mundo. El número de viajeros por kilómetro de alta velocidad en España es de 11.000 en 2014, frente al país que más rendimiento obtiene la alta velocidad, que es de 158.121. Y no me voy a parar tampoco mucho en la burbuja inmobiliaria vinculada a la construcción de nuevas y suntuosas estaciones, pero basta con decir que los informes sobre ADIF por parte del Tribunal de Cuentas solicitan que se reestablezca la racionalidad en la ejecución del gasto público, limitando las inversiones que sean altamente deficitarias, como es el caso de la alta velocidad. Voy a terminar justificando la segunda de las enmiendas de mi grupo, que solicita la reconstrucción y reapertura del túnel de Somosierra. Es fundamental la reconstrucción del túnel de Somosierra para lograr potenciar y mejorar las infraestructuras y la capacidad de los terminales logísticos intermodales de interés prioritario para Castilla y León y para la implantación de terminales logísticos intermodales, al menos en Burgos, Miranda de Ebro y Burgos. Y para también mandar un mensaje claro a la ciudadanía, y es que no se va a volver a permitir que la falta de inversión y mantenimiento que generaron el derrumbe del túnel en 2011 se tradujera en la gangrena de la línea de ferrocarril directo de Burgos a Madrid, pasando por Aranda. Consideramos que estando en el siglo XXI el derrumbe de un túnel no puede suponer el aislamiento de una provincia tan importante como Burgos. Nada más. Muchas gracias.